Si le doy un beso a mi cruz pa' que me cuide del mal Y si me vaya hasta el metal, aquí todos estamos mal Ahí en la calle fueron niños, y de comer diario nunca sabes Las 38 y 11 tiros, son los que lo han sacado del hambre Desde pequeño le he sufrido, y todo lo aprendí en la calle Yo ya he ganado y he perdido, la verga cale a quien le cale Yo solito me la vivo, solito me la paso, porque estos son los míos pero son real Acá yo me he enseñado que nosotros son amigos, porque ellos no son que solamente te quieren mal Hasta yo he comprendido que las leyes son los míos, pero eso es la riqueza para mi en lealtad No me importa lo que digan, sacando igual la comida, vale verga si la vida tengo que quitar No puedo robar, no puedo vender, ese camino caso de recorrer Todo lo que yo hice pa' salir del toro, te juro que nada me causó placer La vida a mi orillo no tuve de otra, más que hacer lo que ella se tiene que hacer Eso de ser real aquí no se presume, porque los reales se saben conocer Prendo ya mi santa muerte a una veladora Pido que solo me cuide usted como hasta ahora Ayer en la calle afuera un niño, y de comer diario nunca sabe La 38 y 11 tiro, son los que lo han sacado del hambre Desde pequeño le he sufrido, y todo lo aprendí en la calle Yo ya he ganado y he perdido, la verga cale a quien le cale Tengo 11 tiros clavados en el cartucho y la 38 clavada en el asiento Voy haciéndome lo mío sin meterme en líos con mi no le miento Mejor llévela tranquilo porque esta madre los deja sin aliento No más voy a chale el martillo, si tú en el primero salen los de adentro Y le doy un beso a mi cruz pa' que me cuide del mal Y si me falla está el metal Aquí todos estamos mal Pero eso ya es normal Así que ni hablar yo sé lo que pase Puede ser que la bala lo alcance Hágase, vengase, esos culos son para patearse No quiera contarme las muelas loco Ya pasé por ello, ya no me equivoco Quiere ganarme y no le gana el foco Lo tengo en la mira y si truena lo toco Ahí en la calle fueron niños Y de comer diario nunca saben La 38 y 11 tiro Son los que lo han sacado del hambre Desde pequeño le he sufrido Y todo lo aprendí en la calle Yo ya he ganado y he perdido La verga cale a quien le cale Y de comer Y de comer